Buenas tardes para ti también, María Gracia. Y persisten las diferencias en el interior de Alianza País. Estas fueron más visibles en los actos que se dieron durante las fiestas de fundación de la ciudad de Guayaquil. Estas imágenes ratificaron posturas, la del presidente, y a la vez levantaron reacciones y en el interior de Alianza País. Él habla de a quién responde su lealtad. A la patria, es la única lealtad grande, es la única lealtad inmensa. La lealtad no es a los seres humanos, es a la patria. Que quede bien claro. Mientras casi a la misma hora. Rechazo que nuestro gobierno pueda co-gobernar con el Bucaramato, porque Alianza País no nació para eso. Y es una militancia que también se encuentra muchas veces dolida, molesta por ciertas decisiones. ¿Qué pasa en Alianza País? Evidentemente hemos tenido puntos distintos de ver las cosas, eso es obvio. Sea lo que sea que pase, viene ocurriendo desde antes y con fuerza y sin filtros en las redes sociales. Fernando Alvarado, por ejemplo, dijo que la militancia está desorientada bajo una directiva a la que tildó de actuar con tibieza. Marcela Guiñaga agregó, simplemente brillante, tan cierto y tan actual, no pudiste decirlo mejor. Es el sentir de muchos militantes. Esto justo después de que el presidente Lenín Moreno haga cambios en el buró de Alianza País. Los del buró son los que determina el señor presidente, con los que él se sienta más cómodo en el ámbito político. ¿Está de acuerdo con estos cambios? No tengo por qué opinar, los hechos de decisión del presidente ejecutivo de Alianza País. Presiones tibias, dice Fernando Alvarado, de lo que hizo la directiva. Bueno, yo ya manifesté mi opinión en las redes sociales, pueden tomarlo como fuente. El presidente de la asamblea cree que sus compañeros no deberían manifestarse como lo están haciendo. Eso nosotros lo tratamos en interno y quien lo está haciendo públicamente está equivocando su posición. Dayana Monroy, 24 Horas.